Bien, y para seguir hablando Mario de la situación en la ciudad de Funes, bueno, en la mañana de hoy quisimos hablar con la Secretaria de Salud, tuvimos la oportunidad, sí, en este caso posiblemente nos atienda en la jornada de mañana, pero se emitió hace instantes lo que tiene que ver con un video que es un comunicado del Intendente de Santa Croce junto con Gabriela Jokuboski, quien es la Secretaria de Salud Municipal. Exactamente, Mariano, como apurando los tiempos, obviamente, desde el Ministerio de Salud, mirando esta cepa Manaus, en la cual ya la Ministra también de Salud ha dicho que es zona roja, lo que es Rosario, el Gran Rosario en este momento, es una zona roja, entonces comenzar a tener estas miradas y se ha bajado la orden de poder llegar más vacunas, el Intendente convoca también allí conjuntamente con la Secretaria a los mayores de 80 que se acerquen a los vacunatorios. Vamos a compartir el comunicado. Queridos vecinos, tengan todos ustedes muy buenos días. Me encuentro aquí con nuestra Secretaria de Salud, Gabriela Jokuboski, para informarles, pedirles que aquellas personas que tengan mayores de 80 años y no han sido vacunados por el COVID-19, que rápidamente se acerquen a partir de mañana hasta el día viernes, en el horario de 7 de la mañana a las 13 horas, en nuestro lugar de vacunación, que es el dispensario de Vaperón, para que los mismos sean vacunados. Hemos solicitado a nuestro Ministerio de Salud de la provincia las vacunas necesarias para hacerlo. Seguiremos trabajando. A partir de mañana se empezarán a vacunar a las personas de 79 años para abajo, hasta 70 años. Mil dosis están llegando al día de hoy. Desde ya les pido que se sigan cuidando, que me ayuden. Es muy difícil sin la colaboración de cada uno de todos ustedes. Sé claramente que es el principio del final de esta pandemia. La inmunización de cada uno de todos ustedes será fundamental. Muchas gracias a todos. Bueno, ahí está el comunicado que acaba de enviar hace minutos nada más la parte de prensa de la Municipalidad de Funes. Bueno, no hicieron referencia, Mario, lo que tiene que ver justamente con esta nueva cepa que se dio en la ciudad de Funes. Exactamente, Mariano. Yo creo que con este comunicado hay una palabra que me ayuden. La construcción que dice Santa Croce, aparte no es muy efusivo Santa Croce, cuando tiene que ver en lo sensible, ¿no? Es más bien directo. Pero le pide al vecino, ¿no? A los familiares que se acerquen sí o sí a vacunar las personas mayores. Más allá de que estén en las listas, no estén en las listas. Sí o sí. O sea que esto es serio. Es muy, muy serio para comenzar a tomar todo lo que tenga que ver con la prevención. Y las personas mayores, Mariano, ¿no? Con esta nueva cepa que es realmente muy dura, es rápida, contagiosa, es letal. Es letal también lo que nos están marcando la gente de salud. Así que este comunicado que ha sido grabado hoy por la mañana. Muy bien. En un ratito volvemos contigo, Mario. Gracias, Mariano. Bueno, ahí estaba el comunicado que justamente se daba con nosotros hace minutos nada más. Por parte del Intendente Municipal de la Ciudad de Funes, Robbierre Sánchez Carose. En el marco de lo que tiene que ver con la vacunación. Esperemos tener la oportunidad de, en la mañana de mañana, dialogar justamente o con el Intendente o con la propia Secretaria de Salud, Gabriela Jokubuski, de la Ciudad de Funes.